Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, Aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Jesucristo que sube al cielo, nos manda que nos queramos, en todos nuestros hermanos, Aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Cantemos con alegría! ¡Demos gracias al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Jesucristo que sube al cielo! ¡Nos manda que nos queramos! ¡En todos nuestros hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡